¡Suscríbete al canal! Este momento es el momento de lanzar una advertencia. Adolescente. Alcohol, no, no y no. ¿Qué muchachos estamos criando? Que le están pegando a las drogas que pa' qué. ¿Dónde está el sexo? A mí me encanta. El sexo, me apetece cantidad. El sábado, sabadete. Bueno, esto da salud, da gusto y rinina al cuerpo. Adiós, chau, bambina.